Todos conocemos en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, ustedes han sido testigos de todos los avances que hay en el diagnóstico, los seguimientos, participamos en un curso que nos abrió la mente para pensar en otros métodos diagnósticos. Y también sabemos cómo diagnosticar hoy en día el síndrome de intestino irritable y la pregunta es si estas dos patologías que comparten algo de la fisiopatología también podrían ser sobrelapadas, tener un overlab, vivir concomitantemente y realmente hemos encontrado que sí se puede presentar, que es una realidad, pero que lo importante de esto es que la enfermedad inflamatoria intestinal debe estar realmente en este momento cuando se haga el diagnóstico de un síndrome de intestino irritable debe estar quiescente o debe estar inactiva, debe estar en remisión esta enfermedad. La enfermedad inflamatoria intestinal rápidamente, una edad de presentación inicial entre los 20 y 30 años, es muy frecuente en Occidente, una distribución por sexo muy similar, es un diagnóstico complejo, es difícil hacer el diagnóstico muchas veces, la fisiopatología es muy especial, con unos fenómenos genéticos, una respuesta de la microbiota, inmuno, unas consideraciones ambientales muy importantes que todos tenemos en cuenta. Y el síndrome de intestino irritable, pues nuestro pan diario de todos los días, gracias a Dios, una prevalencia mundial bastante importante, con nuevos datos para Colombia, según el estudio de carga en el que participaron profesores de acá de Colombia, con un 4.3% más frecuentes mujeres, con unos criterios diagnósticos que conocemos y una fisiopatología que trataremos de recordar un poco enseguida. Pero, hablemos un poco de la prevalencia será tan importante. Bueno, pues realmente en enfermedad inflamatoria intestinal, cuando se le aplican los cuestionarios de diagnóstico para síntomas de síndrome de intestino irritable, la prevalencia usual puede ser más o menos del 32% de los pacientes. Luego, no es infrecuente, ya que comparte muchas de las manifestaciones que estamos viendo. Y utilizando los criterios de ROMA4, los que tenemos vigentes hoy en día, es casi del 30%. Y estos síntomas, hay diferencias si tuviéramos estos síntomas para que fuera enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, no realmente se presentan de igual manera. Luego, es bastante alta la prevalencia de síntomas que confluirían como diagnóstico de síndrome de intestino irritable en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y este dato me llamó muchísimo la atención, porque todos nos hemos formado pensando que la enfermedad digestiva, que de mayor manera o con mayor importancia compromete la calidad de vida de las personas, es realmente la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? O sea, tenemos diagnóstico de una enfermedad orgánica, con unas manifestaciones muy severas, con unos índices de gravedad bastante conocidos y desarrollados, y pensamos que quizás sea la piedra angular del diagnóstico del trastorno de la calidad de vida. Pero si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, voy a necesitar de pronto, con el permiso de mis profesores del Train the Trainers, el señalador, porque es importante revisar acá, cómo cuando se compara los controles, la calidad de vida es mayor en los controles, obviamente, pero la calidad de vida en los diferentes esquemas o las diferentes esferas evaluadas, es igual en los pacientes con síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal. Luego, esto es un punto muy importante, porque esta enfermedad inflamatoria intestinal con alto compromiso de la calidad de vida, también se compromete, o tiene las mismas implicaciones en la calidad de vida para intestino irritable. Me pongo a pensar, ¿por qué creemos que es más importante una o la otra? ¿Por qué creemos que la gente le pone más cuidado a una o la otra? Bueno, este es un trabajo que me encontré muy interesante, donde nuestros estudiantes, estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto año de medicina, de escuelas norteamericanas, decían, ¿por qué ellos sienten que es más importante la enfermedad inflamatoria intestinal que el síndrome de intestino irritable? Y estos estudiantes dijeron que les enseñaban menos, pero mucho menos sobre síndrome de intestino irritable, desde el primer año hasta el cuarto año de educación, y también creían que los pacientes con síndrome de intestino irritable exageraban más los síntomas, o sea, se inventaban más síntomas, sobredimensionaban mucho más los síntomas. Luego, parte del por qué nosotros consideramos que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad que es quizá menos importante que la enfermedad inflamatoria intestinal puede estar en nosotros mismos, y eso es una cosa que tenemos que revaluar. ¿Por qué también es importante tener en cuenta que el síndrome de intestino irritable puede coexistir con la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, porque es mucho más frecuente, en esta diapositiva es mucho más frecuente que los pacientes se presenten cuando tienen solo la enfermedad de Crohn con síntomas de síndrome de intestino irritable, o la colitis ulcerativa con síntomas de intestino irritable, y lo comparamos con los que solo tienen colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, se presentan más episodios de diarrea, se presentan más episodios de dolor abdominal, pero lo que es peor es que aumenta el riesgo de ser llevado a colectomías, a cirugías, que quizá si lo definimos por solo los síntomas podrían no ser necesarias en su momento. Ahora bien, no solamente produce el síndrome de intestino irritable estos problemas, ¿qué más puede ser importante al encontrar pacientes que tienen síntomas de síndrome de intestino irritable like? Bueno, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado tiene un OR de 9.5 para toda la enfermedad inflamatoria y para la enfermedad de Crohn es de 10.8, el sobrecrecimiento metanógeno del intestino delgado tiene un porcentaje de 5.6 en los pacientes que se evaluaron, es más frecuente en los pacientes con colitis ulcerativa, el sobrecrecimiento fúngico o de hongos, pues también se puede presentar el síndrome de intestino irritable post-transplante de materia fecal o trasplante de microbiota. Es muy importante tenerlo en cuenta porque es uno de los esquemas que utilizamos en los pacientes que han hecho enfermedad asociada a clostridioide difficile y este paciente que ha sido llevado a trasplante de microbiota puede presentar síntomas de intestino irritable hasta un 50%. La mala absorción de sales biliares, pero se presenta mucho más en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, la mala absorción de carbohidratos y la insuficiencia pancrática exocrina que tiene más o menos un OR de 10 para poder evaluar esto. Esta es la fisiopatología que conocemos, una importante e intrincada red de interacciones que van desde el aumento de la permeabilidad epitelial que ya lo hemos dicho, según el grado puede producir mucho más compromiso y es parte de la fisiopatología también de la enfermedad inflamatoria intestinal. Acá está mucho más aumentada la permeabilidad celular con un microambiente que mantiene todavía más interleuquinas que las que mantendría un síndrome de intestino irritable normalmente y un factor psicosocial asociado mayor. ¿Por qué? Este paciente además tiene ya una enfermedad diagnosticada, una enfermedad que siente que lo puede matar. A eso hoy la doctora nos habló claramente de la importancia de la comida, de la alimentación en esto y a eso sumemos los otros cambios que ya conocemos. De la misma manera, este trabajo muy interesante de la doctora Edith Pérez, una revisión que la hizo con la doctora Pilar Noz y resume toda esta información, reúne todo lo que puede estar en sobreposición entre intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal, pero hace una importante, hace una importante remarcación de conceptos en la disbiosis de la microbiota intestinal y también en la alteración y la permeabilidad intestinal. Luego comparte mucho de esta fisiopatología que estamos viendo. La microbiota, acá la hemos dicho durante todos estos días, es fundamental en el manejo, en el diagnóstico y en la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la pregunta acá es si habrá diferencias o no en el perfil de microbiota de los diferentes tipos de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, estos trabajos es de los más recientes que encontré y aunque se dice que deben haber en algunos, alguna prevencencia más de firmicutes, que bacteroidetes, sobre todo en síndrome de intestino irritable, pues cuando se hacen las evaluaciones realmente en enfermedad activa en los que tienen síntomas, en los que tienen enfermedad quiescente y en los que están con inflamación activa, más o menos la misma distribución se podría estar presentando, luego realmente una alteración muy diferente en la microbiota de ambas patologías no se da. Es por esto que, bueno, hay algoritmos, todos tenemos que tener claro que hay una enfermedad inflamatoria intestinal que debe estar inactiva, que debe estar quiescente, este es el protocolo o el algoritmo que proponen en España, ustedes saben cómo son los gringos, lo proponen mejor, lo hacen más grande, más inmenso y nosotros los colombianos lo hacemos más sencillito. Este es el de nosotros. Un paciente que se presenta con síntomas funcionales en enfermedad inflamatoria intestinal en remisión, pues lo primero es decirles asegúrese de que no es la enfermedad inflamatoria. Acá lo han recalcado siempre y es importantísimo que lo tengamos con él, el mensaje fundamental es este y esto nos puede llevar a dos cosas, hay una enfermedad inflamatoria activa y ahí lo que tenemos que hacer es optimizar tratamiento o estamos en esa zona gris, acá la protectina no me da, la colonoscopia como que no es mucho, la señora se queja demasiado. Bueno, pensemos de dos maneras, esto puede ser la enfermedad y miremos si podemos objetivar, controlémosla, volvámosla a revisar y puede ser que estoy tan seguro de que no hay inflamación, que este es el camino a tratar, identificar el mecanismo, hablamos de unos mecanismos ahora diferentes a sólo síndrome de intestino irritable y si es síndrome de intestino irritable la recomendación es trátelo como un síndrome de intestino irritable y obviamente nosotros le recomendamos la guía de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, hecha para cristianos, por cristianos. Bueno, ¿por qué hacer esto? Basado en otra información, porque el único trabajo que existe en el mundo andando en este momento para evaluar intestino irritable en enfermedad inflamatoria es el trabajo Modulate, es el de estar desarrollando la Universidad de Leeds con el doctor Alexander Ford, acaba de cerrar el reclutamiento hace más o menos unos 5 o 6 meses y está en 5 brazos evaluando a mi triptilina, ondan cetron, loperamida, la dieta baja en FODMAP comparada con los controles para hacer el primer estudio clínico que evalúe el manejo del paciente con síndrome de intestino irritable y diarrea en enfermedad inflamatoria intestinal quiacenta. Entonces, esperamos los datos, le escribimos al doctor Ford, pero adivinen qué hizo. No nos contestó. Él siempre contesta, hay que decirlo. Se demora, pero contesta siempre. Esta es nuestra guía, una guía que acá están sus gestores iniciales y a los que nos tocó continuarla. Este es el algoritmo nuestro de la guía y pensando en diarrea, bueno, hay que recordar que loperamida es nuestra primera opción, hay información que nos dice que puede servir, es una información realmente basada en otros trabajos, no existe nada más que podamos decir sobre eso, pero podemos avanzar un poquito sobre las demás cosas. En dieta, ahora yo miraba la conferencia de la doctora y yo decía, ojalá no vaya a decir nada de lo que yo voy a decir porque quedó peor, pero realmente lo que quiero decirles acá es que la dieta baja en FODMAP quizá tenga la evidencia para ayudar a mejorar algunos síntomas y es, hombre, es tan claro como que mejora la severidad del bloating, mejora los puntajes, hay algo de mejoría también, en colitis ulcerativa es más específico en los cambios en los puntajes, pero bueno, finalmente estos no son impactos tan grandes y terminan siendo mediciones diferentes a las que estamos acostumbrados, pero podría estar funcionando, pero además esa dieta, como lo mencionamos ahora, no hace ningún cambio en la microbiota que estaríamos viendo en la mayoría de los pacientes que tenemos cuando la tenemos baja en FODMAP o la dieta que le daban de control sin ningún cambio esencial, pero lo que sí hace es demostrar este trabajo que ni la variabilidad alfa ni la variabilidad beta, o sea, los genes que se encuentran ni las especies que se encuentran tienen diferencias cuando a los pacientes se le dan dieta baja en FODMAP en el manejo del microbioma y ya lo mostramos que sí funcionaba un poco en los síntomas. Pero, ¿las dietas funcionan? Sí funcionan, las mantenemos, ese termina siendo el problema y quizá este es uno de los trabajos más recientes que encontré y que me ayuda a analizar un poco el tema de qué hacer en los pacientes que necesitan dieta. Este es un estudio piloto, ustedes saben, bajo un protocolo es un piloto con pocos pacientes, no tiene muchos pacientes, es más o menos unos 40 pacientes, miden en enfermedad inflamatoria intestinal con intestino irritable y solo en intestino irritable, pero lo interesante es que este trabajo es guiado por una máquina de aprendizaje o es de inteligencia artificial. El paciente es invitado o el sujeto de investigación es invitado a que llene unos datos inicialmente, se le proponen unas alimentaciones que podía tener y después de eso empiezan a hacerle restricciones y reintroducciones porque el paciente no se puede quedar toda la vida con restricción y después de esas reintroducciones termina teniendo tres o dos alimentos que no debería consumir y el paciente lo sigue manteniendo. Y este trabajo que mostró, bueno, mostró que comparado con la línea de base después de la intervención, los síntomas, la resolución de síntomas completo fue impresionante al final comparativamente una resolución de síntomas manejado por solamente una dieta que el paciente mismo controlaba. A eso tengo que decir lo que siempre hemos dicho en intestino irritable, no nos olvidemos que esa no es una intervención única y que es una intervención que el primer mes tiene muy buena utilidad. Los antibióticos en diarrea han funcionado y acá rifaximina quizás el antibiótico que nosotros podemos seguir utilizando, es un antibiótico que ya manejamos muy bien y recordando el intestino irritable sobre todo en los pacientes que son nuevos para su manejo o a los que se le ha hecho control probando un sobrecrecimiento bacteriano también le funcionaría. He reunido acá el estreñimiento y el dolor como síntoma y ¿por qué el estreñimiento? Porque realmente pensar que la enfermedad inflamatoria intestinal para los que somos tratantes ocasionales o no expertos de esto se manifieste con estreñimiento pues no es lo común. Entonces hemos tratado de reunirla acá por ese motivo. ¿Qué dice este metanálisis en red en el manejo del intestino irritable con esto? En síntomas globales los antidepresivos tricíclicos los antiespasmódicos podrían funcionar muy bien pero en dolor abdominal definitivamente los antiespasmódicos y los antidepresivos tricíclicos podrían ser una muy muy buena ayuda. Entonces en este trabajo que también es del grupo del doctor Ford nos muestra cómo esta coelección de medicamentos podría ser útil en los pacientes que no nos han mejorado. No podía dejar pasar esto para echar la cuña acá hay un grupo que se llama NeuroGastroCol acá no solamente GECOL se llama NeuroGastroCol los que trabajan en el grupo de NeuroGastroenterología queremos tener la oportunidad también de compartir estas cosas. Este es nuestro reciente es una publicación reciente que tenemos donde queremos entrar en el mundo de la neuromodulación ustedes han escuchado muchas veces al doctor Pineda al profesor Otero a los diferentes colegas que trabajan en esto que necesitamos meternos en el tema de la neuromodulación ¿por qué? porque es la evidencia la que está soportándolo este trabajo va acompañado de otras dos publicaciones que por fortuna ya vienen en camino que son las publicaciones para cada una de las patologías los invito a consultarlos pero hablando de esto reúne todo el trabajo de neuromodulación de diferentes grupos en el mundo hablando también en esto de factores psicosociales el manejo de la comorbilidad psicológica y evaluando los desenlaces que tenemos el doctor Drosman con su grupo ha trabajado toda la vida en este tema y pues es importante que nosotros aprendamos para cada subtipo de síndrome de intestino irritable qué deberíamos hacer y finalmente acá está su autor principal y el guarantor de este trabajo nuestra guía colombiana de colitis ulcerativa y en relación a esto qué tengo que decir que fue lo poco que nos dejó meter el doctor Juliao en relación a algo no específico para ello y me parece muy interesante Fabián que usted acá siempre lo trabajamos en la utilización de probióticos en el crecimiento de esta información alguna vez lo hablamos con el doctor Barreiro Hombre en Pouchitis extendemos la única opción en este momento que nos podría funcionar y bueno el mismo problema de los probióticos siempre tanto en intestino irritable como en esto bueno finalmente yo qué les tengo que decir que primero es un honor haber estado acá con ustedes para contarles esto porque me parece que es una gran oportunidad que estoy deslumbrado con esta puesta en escena con esta enfermedad tan interesante pero tenemos que abrir la mente porque en estas enfermedades tan interesantes hay otros espectros que tenemos que mirar si nos quedamos solamente viendo la noche estrellada el cuadro más caro del mundo nos ponemos a pensar qué hubiera hecho este señor si no hubiera puesto a pintar gorda si de pronto nos hubiéramos perdido la maravilla de haber conocido lo que hizo este caballero para llevar a la casa siempre hay que hacer un diagnóstico certero de enfermedad inflamatoria intestinal quiescente hoy no hay duda de ello no debemos pensar en algo diferente la fisiopatología comparte muchos puntos claves y esos puntos claves quizá pueden ser en boca de algunos autores el espectro de una misma enfermedad más que el diagnóstico de síndrome de intestino irritable podemos hablar de síndrome de intestino irritable like y esto puede tener causas orgánicas u otras causas como por ejemplo la insuficiencia pancreática exocrina del SIU la carencia de evidencia de alta calidad nos lleva a la mejor evidencia en el manejo que en este momento para este tipo de patología es el síndrome de intestino irritable y me surge la pregunta de si existirá síndrome de intestino irritable en enfermedad activa pero no me imagino cómo podremos hacer ese protocolo les agradezco mucho por su atención muy amables no me imagino no me imagino